De mañana Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 17 de abril del 2018. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a ustedes por permitirnos compartir este contenido de hoy. Yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes estas dos horas de trabajo para compartir todo lo que tenemos de noticias locales, nacionales, internacionales, comentarios, todo el acontecer geopolítico mundial y local y regional. Gracias a Telenor Canal 10 que nos enlaza con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas. También al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al canal 41 con la olímpica ciudad de la Vega. Al canal 42 con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También gracias a Televiaducto, canal 17, que nos enlaza con la provincia de los presidentes, Moca, Espaillat. Para todo Estados Unidos, en el 1014 y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato les doy la bienvenida a mi compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Y a Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Saber que al hacer nuestras tareas, hoy y siempre, y salir a la calle, hacerlo con comedimiento y con mucho cuidado. Siempre atendiendo a ser un buen ciudadano y influenciar en otros serlo. Ese es el pedido que hacemos. Yo soy Francis Rodríguez, agradecido de ustedes, que cada día nos ven y nos alientan a seguir cumpliendo con este deber de informar y de analizar de forma objetiva y veraz. Gracias a todos los amables televidentes que nos abordan en las calles y en los lugares y centros comerciales que nos encuentran. Y nos expresan y nos saludan, Fulvio. Así es, que son muchos. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy nos dice que un frente frío y una vaguada prefrontal van a estar condicionando las posibilidades de lluvia en nuestro país. ¿Quién iba a decir que para esta época iba a haber todavía un frente frío? Este frente frío está localizado en Cuba. Durante la madrugada aportó alguna humedad originando algunos aguaceros. Durante el desarrollo de las horas de la mañana, debido al ingreso de nubes y humedad asociado a la vaguada prefrontal, se espera que después del mediodía, es decir, en la tarde, se incrementen las nubes y puedan ocasionar entonces aguaceros dispersos, tronadas, ráfagas de vientos en las regiones noreste, sureste, norte, cordillera central y la zona fronteriza. Mañana ese frente frío sobre Cuba y la vaguada prefrontal sobre la isla Bahamas estará también combinada con otra vaguada en la superficie que se moverá rápidamente colocándose al noroeste de Puerto Rico y ya entonces va a incidir en nosotros a partir de pasado mañana. Esta nubosidad, todo esto va a traer más posibilidades de lluvia, tormentas eléctricas, ráfagas de viento hacia las regiones noreste y norte, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. En resumen, frente frío sobre Cuba y vaguada prefrontal en la parte noreste de la isla y también la vaguada que se está acercando a Puerto Rico por los vientos del este, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento van a traer a partir de esta tarde. Esta vaguada sobre la superficie de Puerto Rico se va a estar moviendo hacia el noroeste. Las temperaturas van a estar calurosas. Se le recomienda a la población ingerir suficiente líquido, no exponerse a los rayos de sol en los horarios de 11 a 4 de la tarde y vestir ropa ligera. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir durante el día de hoy. Y ya de mañana tiene, producción tiene, la voz de la mañana que se titula Las Paradas del Caos. Las denominadas paradas de transporte que constituyen estaciones de partida y llegada de pasajeros hacia y desde distintas ciudades representan un verdadero caos en aquellos lugares donde no se cuenta con un espacio destinado específicamente para esos fines. En San Francisco de Macorís, las paradas de Enagua, Villarriba, Pimentel, Las Guaranas y otras que se encuentran ubicadas en plena calle causan diversos taponamientos y ocupación de parqueos en la periferia donde dicha parada está ubicada. Desde tempranas horas de la mañana se pueden observar decenas de vehículos pertenecientes a los choferes de las distintas paradas ocupando los parqueos del casco urbano, lo cual representa un problema para el tránsito de la ciudad y especialmente para el comercio de la zona céntrica. Además de esto, no existe regulación ni supervisión de los mismos al momento de salir o entrar a sus puestos correspondientes, ya que estos no reparan en detener el tránsito al momento de ellos parquearse. Las autoridades municipales de San Francisco de Macorís, como lo han hecho otras ciudades del país, deben diseñar un plan estratégico focalizado a ubicar esas paradas en un lugar que no afecte el tránsito ni los parqueos circundantes y además que permita la colocación de todas o varias de ellas como terminal hacia todos los destinos. Bueno, el esfuerzo que hacemos y que hace la producción a través de la voz de la mañana es alentar y alertar con una problemática social que atañe al municipio de San Francisco de Macorís o alguna situación del país o en el mundo, algún acontecimiento. Y así como hemos traído la tecnología con el propósito de verla como aliada a la solución de muchos males del tránsito en la República Dominicana y en especial a San Francisco, de igual manera tenemos uno de esos factores que inciden negativamente en el desenvolvimiento normal de la ciudad de San Francisco de Macorís, puesto que compartimos las vías públicas como peatonales con negocios del transporte, las paradas, seremos siempre defensores del servicio que este hombre o mujer realiza cada día por ofrecer el servicio del transporte a ciudadanos y ciudadanas circundantes circundantes y locales hacia y desde otros puntos hacia San Francisco de Macorís. Pero lo que sí estamos obligados a exigir a ese sector del transporte que son miembros de esta familia franco-macorizana y que realizan una labor la cual reconocemos y respetamos y habremos de proteger siempre y cuando no afecte e entorpezca el libre tránsito de los demás ciudadanos y que permita también que espacios públicos municipales sean disfrutados por otros como los peatones. Es decir, que esto es una mezcla y un compromiso social de todos, por igual, sin que nadie tenga una tajada mayor del uso y disfrute del espacio público municipal que corresponde a todos. Aquí tenemos, Francis, varias paradas. Está la parada que va a Santiago, que tú ves todas las guaguas paradas ahí. Sí. Está la parada que va a Salcedo, la que va a La Vega, la que va a Cotuí, la que va a Anagua, la que va a Villarriba, pero la que va a Santo Domingo, que también hay otra extra de una compañía. ¿Qué sucede con todas esas paradas? Que ningunas tienen una estación, un solar, un estacionamiento donde ellas entrar sus unidades móviles y a la medida que le toque el turno ir saliendo. No, lo que hacen es que la ponen en toda la calle. Vamos a escuchar este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Rafael Rodríguez le habla de aquí, de San Francisco. Bien. Corroborando con lo que ustedes dicen, yo tengo una pequeña queja y es que, como este video que anda circulando de las agentes que respetaron el símbolo patrio de nuestro hino nacional, así yo creo que agentes de la MED, especialmente en la salida, en Palmares, en horas de la mañana, que hay tapón, que todo el mundo va a llevar a sus hijos al colegio, ellos se quedan hablando en una esquina, en vez de diligenciar el tránsito, viendo que particularmente en ese negocio no van saliendo personas de ahí. Y se forma un tapón en la entrada a San Francisco, que caramba. Yo quisiera que el encargado de la MED aquí de San Francisco, Macorís... Ahí se forma un tapón. ...lo medio pendiente, igual que en horas de la tarde ya, porque todo el mundo sabe que van a entrar al gimnasio y se forma un tapón y la gente está ahí simplemente chateando o en checha con los motoconchos, que por favor, diligencien el tránsito, que no se forme ese tapón. Vamos a hacer un poquito un acto cívico ciudadano. De acuerdo. Muy amable, gracias. Gracias a usted por estar con nosotros y compartir su inquietud y sobre todo opinar sobre este tema. Ciertamente, lo que decías, Julio, es que ya requiere de que cada empresa del transporte ubique o se ubique. Tenga un estacionamiento. Y tenga un estacionamiento donde no le cueste tanto a la ciudad. ¿Por qué digo que no le cueste tanto? Puesto que usted va en su vehículo de un lugar a otro y encontrar obstáculos constantemente y frenada y acelerada, se va el combustible y teniendo nosotros un combustible tan caro, tan caro, tan caro, que no lo paga otro ciudadano en esta región ni en el mundo, para sustentar esto que estamos llevando como gobierno. Requiere de menos obstáculos. Requiere de que haya civismo, como dice el amable televidente. Y ciertamente que la DGC, es esa mela, tiene que viabilizar el tránsito en horas pico con semáforos, de la cual la intersección no tiene mucho tránsito. Entonces vemos que la arteria principal está detenida, no sale nadie o no cruza nadie, pues entonces, con ayuda del propio AME, fluya, aunque esté en rojo, pero que esté en presencia y mandato de una autoridad para poder hacer eso. Ahora en las 7 de la mañana, es cierto, en la avenida Antonio Guzmán, tienen que ayudar al fluir el tránsito que ahora no hay tanto cruce. Hay un contacto, Francia. Vamos a escucharlo. Buenos días. Buen día. Buen día. Gracias por contactarnos. Un saludo, gracias por haber seguido. Le habla el licenciado Miguel Martínez. Miguel, buenos días. Yo estoy llamando, así como ustedes se refieren a las paradas, yo quiero decir que Salcedo es más pequeño y he visto, Salcedo estaba en el mismo carro y sigue, pero vi que parece que los dueños, los que se encargan del transporte, Salcedo, Salcedo Moca, Salcedo Santiago, se agenciaron y se compraron un terreno, un espacio físico y tienen su parada y sus vehículos están ahí en este solar, en ese espacio que se compraron, pero quiero referirme además a la situación de acá con lo que tiene que ver con los vendedores y eso. Yo denuncié y le dije justamente al mismo alcalde y al ayuntamiento sobre un puesto de frutas que han puesto en la salida y en tras, vamos hacia Dillatate, aproximo a la bomba ahí, al lado de Gama, ahí hay uno, un frutero, pero también en la mañana ponen una guagua que es la que monta y desmonta las frutas, pero ya se para los motores, se pasan, se detienen los que le venden las frutas, las viandas, pero al frente en el triángulo ya también abrieron, hay otro negocio, no sé de qué es, de mucho mayor dimensión, un negocio en madera, en un solar ahí, a Fulvio mismo yo le llamé para decirle que, que le tuvieran alerta, me dijo que le mandaron un inspector, ojalá que no haya un desastre, ahí en plena curva se hizo ya un establecimiento, no sé qué es lo que van a hacer, ya estaban poniendo los mostradores, me parece que todo pinta o es un taller de mecánica en madera, o es un, o es otro, en madera y sin, o es otro, otro mercado. Entonces, yo he dicho, el día que se dé un accidente, ahí ojalá, yo espero que no sea como yo, que voy a estar alerta ya, pero si se da, cuenten que voy para los medios todos a denunciarlo, hasta que esta lengua se me, 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 me alcance. Yo creo que si vamos a poner orden, si nosotros lo que trabajamos, yo estoy listo para estar en mi trabajo, lo que pagamos impuestos, lo que estamos requintados con este bendito, maldito gobierno, entonces nosotros tenemos que empezar a ponerlo a alguna parte. Yo fui de lo que puse al alcalde, y yo espero del alcalde. Yo el odio lo que ha hecho positivo, y entiendo que tiene buenas intenciones, tiene que dejarse ayudar, pero cada uno tiene que hacer su parte, cada uno desde el estamento que ocupe, tiene que hacer su lugar, porque si no, esto será invivible, pero hay que empezar por algún lado, yo entiendo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su... Totalmente de acuerdo con Miguel. Y creo que, Miguel, que lo vi, me puse en atención, porque yo desde que, es decir, por años vengo denunciando, mientras fui regidor, llevaba la queja, obviamente que la función de un regidor no es la de ejecución, ni la de contrañimiento, sino la de advertir, eso que usted ha hecho. Y me preocupó, en razón de que la propiedad, obviamente, tiene un carácter de disfrute pleno, pero, pero, como todo en la vida y en la organización jurídica de los estados, es cierto que usted tiene todo el derecho de operar o de disfrutar de su solar, pero, tiene restricción el propietario para hacer cierto tipo de negocio en ciertos lugares. Entonces, Francia... Entonces, ahí, Fulvio, a Canela, Tránsito, que observe ese punto que es crítico, ya, si se hace otro negocio ahí. Y con respecto a la parada, para concluir, sí, fui olvidarte la palabra. Se requiere de una organización real y de un aporte por parte de los empresarios del transporte local para que ya, de una vez y por todas, ubiquen o se ubiquen en un lugar propicio donde sea una estación donde los usuarios vayan, se puedan sentar, esperar su salida y donde los vehículos no entorpezcan, no se convierta en un cúmulo de parqueo en la ciudad. Bueno, así iniciamos con esta voz de la mañana, exhortando para que el tránsito sea más fluido, que las paradas tengan su estacionamiento y así contribuir a una mejor ciudad. Quédese ahí. Hay más contenido en De Mañana. Para arrancar el viaje, los antojos, todos los antojos, el regalo de la abuela y esa cena especial. En fin, para lo que sea y cuando lo necesites, tu efectivo estará cada vez más cerca con una red, la nueva y más grande red de cajeros automáticos del país, en la que podrás realizar todos tus retiros y consultas en los más de 1,300 cajeros a nivel nacional, sin cargos adicionales para los clientes de Ban Reservas y Banco BH de León. Una red, la red de cajeros más grande. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al capacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga la óptica máxima visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado de RAN Porvenir. Óptica máxima visión. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y decirles a ustedes que hoy vamos a tener en el Café Caliente al ex síndico de Pimentel, Luis Rosario Socía. Nos estará hablando acerca de la situación que se vive allá en el Ayuntamiento de Pimentel y otras noticias importantes del acontecer de toda esa zona. Bueno, ahí ya saben, en expectativa, en el Café Caliente, Luis Rosario. Vamos a saludar a un amable televidente que nos contacta a través del WhatsApp. Buenos días. Nos habla Reinaldo Hernández de Hostos. Buenos días. Sin agua, Hostos. De nuevo la crisis del agua potable. Vuelve el reiterado escollo de la falta de agua. Donde los mismos municipios, unos siete, tienen que salir a reclamar para que se resuelva el inconveniente. Claro, ante la ausencia de la casta de funcionarios que nos gastamos, una caterva de inoperantes, pero aventajados, todos ellos, todos, una población de zombies, nos ungen. Bueno, señores, Reinaldo fue contundente y muy preciso. Bueno, lo que está pasando con Hostos. ¿Qué está pasando con Hostos? No tienen agua y tampoco tienen seguridad porque hay una serie de robos y atracos en Hostos que parece una nación grande. Gordo Automall, el dealer que llegó para montarte bien. Vehículos recién importados como nuevecito. Gordo Automall, todas las marcas que tú quieras, jipetas y carro. Gordo Automall, el dealer de calidad que está para montarte bien. Salida a Santo Domingo, carretera Antonio Guzmán Fernández. Ahí tú te vas a encontrar con esa delicadeza en el trato del Gordo Automall. El dealer que llegó para montarte bien. Corre, llégate al Gordo Automall y sal bien montado. Llámalo al 809-294-3090. Gordo Automall, el dealer que te monta bien. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Pulvio. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. Buenos días, Francis. Buen día. Buenos días para todos los nordestanos que se sintonizan con nosotros en este momento en el número uno, en de mañana. Qué bueno. Miren, señores, gracias por estar con nosotros rápidamente. Y comenzando con las noticias en el ámbito internacional. Primero decirle a todos ustedes que ya aperturó por todo lo alto, señores. Aquí en San Francisco de Macorís, aquí en San Francisco de Macorís, en la comunidad de llaves. Miren esto, señores. Miren qué ambiente. Esto es Rancho Don Andrés. Increíble, señores. Para usted ir a degustar, para usted irse a tomar un trago, para usted ir a cenar con su pareja, con una persona especial, Rancho Don Andrés. Kilómetro 7, carretera San Francisco de Macorís, en llaves. Ahí está. Ya aperturó Rancho Don Andrés. Así que visíselo y no se lo pierda. Qué bueno. Miren, señores. Entrando en materia de noticias rápidamente en el ámbito internacional. Donald Trump asegura, está moralmente incapacitado para ser presidente. Aseguran, Donald Trump está moralmente incapacitado para ser presidente. El exdirector del FBI, James Comey, aseguró que Donald Trump está moralmente incapacitado para ser presidente de los Estados Unidos y lo describió como una persona que miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños. Afirmó además que Trump trata a las mujeres como si fueran pedazos de carne. Ahí está, señores. Bueno, todos conocemos la historia de este hombre, el background de Donald Trump. ¿De dónde viene? ¿Quién ha sido este magnate siempre involucrado en escándalos? ¿Qué playboy, qué mujeres, qué películas, qué bueno? Ese es Donald Trump. Y este hombre, el director del FBI, James Comey, ya ustedes ven lo que ha dicho, señores. Ahí está. En el ámbito nacional, Auditoría a la onza revela irregularidades por más de 3.438 millones. Así que esta auditoría ha arrojado esto, señores. Vemos las imágenes del análisis de los documentos. Ahí está. Y vamos entonces a escuchar declaraciones. ¡Adelante! Muestra y evidencia el funcionamiento de una estructura delictiva al interior de la onza que estuvo funcionando durante varios años. Que esas empresas que hoy ustedes ven en la prensa, que aparecen cuestionadas desde el principio, se ha dejado de negociar con esa gente, se ha sacado todo eso. Y son parte de las medidas que hemos ido tomando para adesentar y para tener una conducta correcta apegada a esta ley de compra y contrataciones. El Ministerio Público está en la obligación de profundizar en las investigaciones y en el corto plazo, pues, presentar las responsabilidades y las imputaciones a todo aquel que participó en las estructuras delictivas que operaron en la onza durante tanto tiempo. Señoras y señores, ahí está, desatándose algunas cositas. Todavía quedan muchas. Es de la que sabía Junior Ramírez. Y por eso lo silenciaron. 3.438 millones. Irregularidades en la onza. ¿Cuánto dinero, Dios mío? Miren, vamos al ámbito local, regional. Rápidamente. Rafael Ortiz, nativo de Villarriba, denuncia abuso policial por parte del comandante por allá en Villarriba. Escuchemos. Quiero denunciar al coronel de la Cruz del municipio de Villarriba porque él le está abusando. Está abusando demasiado de la juventud. Mucho, mucho está abusando. El hermano mío lo agarró el sábado santo y lo trajo para acá el lunes. Le quitó 2.400 pesos el hermano mío. Cuando vengo aquí lo sueltan el martes y que lo agarró, le quitó los 2.400 y lo trajo con un dinero falso. El dinero falso no apareció, ni vino para acá, ni nada. Lo que hizo una foto, echó. A mí yo fui a reclamar. Se agarra a él y manda un DT. Me agarran a mí. Cuando me llevan, me están maltratando, dándome golpe y vaina. El compañero mío lo deja. Supuestamente, si yo tengo droga, el que agarra con droga tiene que llevarse. El que anda con él. El coronel de la Cruz de Barata, punto de droga, en Tarana, que queda a 15 kilómetros del destacamento de allá de Villarriba. Y a donde viven, hay un punto de droga a 50 metros de la casa donde viven. Que lo vicioso y los dueños de ahí punto pasan por la misma calle de ahí porque está en la misma puerta de su casa. Bueno, señores, ahí está Rafael Ortiz. Responsabiliza también al coronel de la Cruz por ahí en Villarriba de lo que le pueda ocurrir en lo adelante por las acusaciones, la denuncia que ha hecho en su contra. Miren, señores, de los hechos que, caramba, han acontecido en las últimas horas, lamentable. Se suma la muerte de Sauri Castro, de apenas 23 años de edad. Murió tras ser impactado su motocicleta en la carretera principal de Pontón. Así que ahí está el momento en que el jovencito llegaba a su cadáver a la morgue del San Vicente. Y vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Un accidente, un accidente. Lamentablemente que iba en el camino. No se sabe si para qué pedir control. Se trajo una cantarilla. Él iba a borrar de una motocicleta. Ajá, 115. No, esos niños de trabajo, no me van a trabajar ni estudiando. Bueno, ahí está. Muy lamentable ese hecho, caramba. Mire, realiza un encuentro de planificación para combatir la delincuencia. El encuentro fue encabezado por el gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua, quien se reunió con el fiscal titular de Duarte, autoridades policiales y del ejército, porque es alarmante la situación en nuestra ciudad y en la región. Escuchemos al gobernador. Adelante. Gente, nosotros también somos parte de la preocupación. Nosotros estamos muy preocupados por los niveles del auge de la delincuencia aquí en San Francisco de Macorís especialmente. Y también tenemos informes de que los municipios están viviendo también las mismas consecuencias. Nosotros hemos convocado a las autoridades, a los incumbentes que tienen que ver con el tema, para ver de qué manera, unificando algunos esfuerzos, podemos ayudar a reducir esos niveles de delincuencia. Esa es la reunión que tenemos el día de hoy. Después que se termine la reunión, quizá nosotros podamos decirle al pueblo de San Francisco de Macorís algunos de los temas que se han tratado ahí. Bueno, señores, ahí están, ¿verdad? Esta reunión realizada por la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, ahí está el fiscal Regis Victorio Reyes y otros que participaron de ese encuentro para trazar las líneas, las estrategias a cumplir en lo adelante para combatir la delincuencia en San Francisco de Macorís y otras zonas, delincuencia que sigue cobrando vidas, señores. Increíble. Miren, el director regional de Agricultura afirma al gobierno invierte en el sector agropecuario. Escuchemos entonces a Ramón Padilla, director regional de Agricultura. Adelante. La producción agrícola siempre va a necesitar más dinero, aunque las inversiones se están haciendo en el nivel que el crecimiento así lo determina, porque tú ves que en los últimos años la agropecuaria ha ido aumentando su aporte al producto interno bruto, lo que significa que ha ido creciendo. Sin embargo, siempre es importante mayores inversiones, debido a que a mayor inversión, mayor producción y más ahora que en nuestro país está inmerso en las exportaciones, hasta tal punto que declaró el año como el año de la agroexportación. Bueno, ahí está Ramón Padilla, ¿verdad? Disponiendo sobre el sector agrícola. Miren, lamentable información que nos enlutece es la muerte del joven Félix José Herrera, de 21 años de edad. Este joven, quien caramba, sin que hasta el momento se conozca el motivo por el cual tomó la fatal decisión de ahocarse, pertenecía al grupo Telenor. Y el grupo Telenor lamenta la inesperada muerte de Félix José Herrera, colaborador del portal Telenor.com.do y quien el día de ayer tomó la decisión de ahorcarse, de atar una soga al cuello y fue encontrado dentro de la habitación donde vivía, en el sector Pueblo Nuevo, aquí en San Francisco de Macorís. Grupo Telenor lamenta rotundamente la muerte del joven de su colaborador Félix José Herrera. Ahí está, hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales él tomó la decisión de quitarse la vida. Sus restos están siendo velados en la funeraria municipal y será a partir de las 10 de la mañana de hoy cuando se le dé cristiana sepultura. Así que paz a los restos de este compañero Félix José Herrera. Caramba. Miren, recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. 100% purificada con sistema Osmosis. Es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo, en preferencia es Agua Randy Live. Y decirle a todos y a todas que ya aperturó Rancho Don Andrés. Así que ahí está Don Andrés Bar Restaurante en el kilómetro 7 de la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de llaves. Ahí está Rancho Don Andrés Bar Restaurante. Exquisito el lugar, señores. Es increíble. Así que pase por allá para que vea lo que es un lugar atractivo, acogedor que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís. Don Andrés Bar Restaurante y aperturó con el grande, con el amarillo, con el prodigio. Rancho Don Andrés Bar Restaurante. ¡Qué bueno! Miren, señores, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros con la fuerza del Todopoderoso. Mañana estaremos aquí tempranito, a esta hora, ¿eh? Así que, hermanos del alma, Francis Pulvio, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad. Y si tú quieres ir a Chacho Cargua, bien montado, llégate hasta el Gordo Automolo, el dealer que llegó para montarte bien, el dealer que te monta con calidad. Todas las marcas, todos los vehículos recién importados, como nuevecitos, jipetas y carros, todos los colores, y un trato exquisito del Gordo Automolo, el dealer que te monta bien, con calidad. Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, ahí tú vas a encontrar al Gordo Automolo, el dealer que te monta, con calidad. Llámalo, al 809-294-3090, el Gordo Automolo, el dealer que te monta bien. Bienvenida, Raquel, en una jipeta del Gordo Automolo. Hola, Raquel. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, amables televidentes, gracias por estar ahí. Saludo a todas las que llaman por nombre, María de la Encarnación. Hoy es día, según la Iglesia Católica, 17 de abril, día de Beata María de la Encarnación. Aquí estamos, muchas noticias, comenzando por la última, que es muy dolorosa, la triste partida de estiempo, y la infausta forma, de realizarse, suicidarse, quitarse la vida. Félix José Herrera, Telenor, lamenta mucho esta muerte. El laboraba aquí, era webmaster de la página, telenor.com.do. Se desconocen los motivos aún, por qué llevar hasta esta terrible decisión. Y sorprende, sobre todo, su partida. Lo digo así porque conocí la experiencia, me contó un hijo de un amigo, de un compañero de trabajo, que ese hijo era compañero de estudio, de Félix José Herrera. Y decía él que no, no sabían por qué él llegó a esa decisión, porque él no mostraba ningún signo de preocupación, no era una persona ni siquiera violenta, no tenía problemas aparentemente. Entonces, es terrible ver, como cada vez más, compañeros, las estadísticas de los suicidios, en jóvenes, va aumentando. Ya no nos sorprende hasta escucharlos en niños. ¿Por qué llegar a tomar esa decisión? ¿Por qué no ver más allá una solución a los problemas que podamos tener en el momento? Tenemos que buscar ayuda. Y a nuestros familiares y amigos, estar ojo visor de cualquier señal que nos den estos, cuando quieran hacer, porque el que se va a suicidar, según los expertos, según los psicólogos y psiquiatras, dan señales de que lo van a hacer en algún momento. Lo que hay que saber identificar, hay que saber ver esa señal. Es muy dolorosa la partida de este joven. Los familiares, por supuesto, están muy tristes. Nos sumamos a su dolor y la familia Telenor también manifiesta el dolor, el pesar por la muerte de Félix José Herrera. En este caso se investiga, ojalá y se pueda saber la causa real para que sirva de estudio para los expertos en la salud y que podamos llevar algún nivel de prevención adecuado a tiempo para que se reduzcan los suicidios en República Dominicana. Ahí yo vuelvo y insisto, nos unimos al dolor con la familia. Vuelvo y insisto, Raquel, que se debe de hacer un trato especial con lo que es la psicología. Debe de existir en el seguro esa consulta psicológica, porque todos pasamos por diferentes condiciones. Claro. Y hay un momento... En algún momento nos deprimimos. Nos deprimimos y necesitamos orientación de un buen amigo y una buena amiga, pero también la orientación profesional de un buen psicólogo, una buena psicóloga que nos pueda orientar y tratar de evitar esto, porque hay que evitar. Así es. Urge esa inteligencia emocional que pide Francis todos los días. Urge eso en cada ser humano para que tomemos las mejores decisiones. Nunca quitaron la vida. Usted no puede quitarse la vida porque no es suya. Esa vida es el adiós Dios. Entonces, esa no es la forma de salir de este pedacito de tierra en el que estamos de paso aquí. Lamentamos muchísimo la muerte de este joven y bueno, que sirva de reflexión para que no tomemos esa decisión. Por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís el gobernador llamó a una reunión a todos los organismos de seguridad de la provincia Duarte por los altos niveles de delincuencia que se están significando en nuestro pueblo, especialmente en San Francisco de Macorís. También en los municipios. ¿Le preocupa al gobernador? Murió uno, apareció uno muerto en la carretera Arenoso-Villarriba. También en Hostobo, mucha delincuencia en Castillo. El fin de semana dos personas ahogadas. Entonces, lo que a mí me preocupa es la poca afluencia en la reunión. Como que no veo a las autoridades en eso, lo veo muy relajado y es un asunto muy serio, muy fuerte. Bueno, yo te voy a decir algo. La fiscalía, la policía. Yo creo que debe dedicarse en emergencia, declarar en emergencia a San Francisco de Macorís. Es lo que yo creo. Yo iba a comentar precisamente esa noticia porque en el día de ayer yo en mi exposición acerca de la muerte del jovencito de 20 años le decía, ¿qué esperar? ¿Con quién hablar? El gobernador debiera de reunirse con un consejo de seguridad para determinar qué hacer. Me siento complacido de que el gobernador en la tarde me enterara de que había llamado a una reunión y me parece, Fulvio, para sacarle la cataña del fuego a lo que tú te refieres, que lo vea muy distendido, que es muy probable antes de la reunión o después de la reunión se permitiera tomar, porque recuérdate que si se toman medidas no pueden ser develadas sino en acciones. Pero sí que el gobernador y las autoridades como el jefe policial local que sabemos que es recién llegado, que ya habíamos dicho que debíamos de darle esos 100 días. Así fue que dijimos. Claro. Que no podíamos... No tiene un mes todavía. Yo creo... Yo espero que puedan salir en una rueda de prensa y decir vamos a tener vigilancia nocturna en los sectores tales y tales y tales. Entonces... Vamos a hacer tal cosa. Vamos a... Vamos, pero que se vean. Que se vean. Que se vean en esos sectores. Acciones que se vean. Por lo pronto... Vamos a cerrar 200 puntos de droga de 500 que hay. Tú me entiendes. Yo quiero ver esas acciones. ¿Qué he dicho? Que ser eficaz en la función es mostrar acciones con resultados. La sociedad está esperando acción por parte de las autoridades. Y así pedir que todos nosotros como Franco Macorizano que estamos padeciendo todo por igual no importa extracto social ¿Qué dijo? Se... En la sociedad se involucre también a producir dentro de nosotros y nuestro comportamiento acciones que tiendan a reducir la incidencia de los atracos. ¿Cómo? Siendo precavido no andar en la calle distraído denunciar denunciar advertir el tránsito de motores porque aquí hay un problema la motofobia es una realidad ya. Francis ¿Qué dijo un amigo televidente cuando llamó ayer? Que los puntos de droga parecen ferretería o compraventas parecen compraventas llenos de motores y de efectos electrodomésticos y de motores para que estén recibiendo esos electrodomésticos lo saben todos tenemos una llamada nunca va a parar así de buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días es un placer saludarlo por la mañana muchas gracias igual que esté con nosotros ¿con quién hablamos? soy un fiel oyente por la mañana gracias ¿con quién tenemos el gusto? mire Fulvio ¿cuál es su nombre amigo? es Ramón Ramón un placer yo tengo aquí ya cuatro meses soy visitante vivo en Estados Unidos ok Ramón muy bien he notado he notado que se ha llegado creo para mí a este término porque yo comparo aquellos tiempos cuando yo era niño Francis Fulvio y Raquel aquí hay que hay que tirar la guardia no la policía es un juicio permanente la guardia ya esto no es de policía es la guardia seria la guardia que hay que tirar porque mira aquí al traje de mi casa matar a un niño de 20 años si caso de ayer no puede ser la juventud se está acabando entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? la juventud los niños se están acabando si entonces yo no me explico como es hay que poner la fuerza la fuerza como antes que se entraban a los barrios si si llega el servicio a los barrios a los sectores permanentes eso va porque hay que coger miedo recuerdo si cuando niños no podíamos cruzar de una acera a otra había un guardia en la esquina usted no puede moverse más que en el círculo de la casa aquí cuando militarizaban que la tiraron a la guardia ¿eh? estabas preso en la casa estábamos en el sector en el área donde tú vivías tú no podías cruzar hasta que no se diera la orden de permitir el tránsito porque porque era una forma de control en sectores y manzanas sectores peligrosos porque y revisaban yo recuerdo que revisaron las casas es decir esperamos que en este orden social democrático y de derecho no tengamos que llegar a esos términos ayer también junto a mi pedido que le pedí al gobernador pero reúnanse y busquen una salida un plan de seguridad también le pedí a las familias que lamentablemente tienen hijos que han decidido delinquir y que ustedes saben yo sé que un hijo duele como quiera no importa cuál es la situación pero familias hay que ponerle un poquito de atención a esto denuncien o llévenlo a un punto busquen ayuda así es porque oiganme están acabando buenos días buenos días buenos días buen día hola hola con quien hablamos con Angelina Angelina hola que a nuestros jóvenes sinceramente están nada más como sumergidos en el internet y que verdaderamente necesitan ayuda aquí en San Francisco y yo creo que a nivel nacional hay poca cosa con que los muchachos detenerse o sea intertenerse yo creo que verdaderamente el plan que Alex tenía por eso yo muy entusiasmadamente lo apoyaba pero yo creo que debemos de pedirle ayuda al gobierno que a los parques como él tenía el plan a los parques llevar juegos y cosas para hacer ejercicio vamos a pedirle ayuda a nivel nacional para que nos ayuden con estos jóvenes gracias gracias a usted Angelina así es saben lo que está la policía que está diciendo el amable televidente Ramón el visitante lo que él dice que esto no es cuestión de policía la policía está ayudando a la DGC antiguamente a subir motores a camionetas a vehículos ahí frente a Palmares todos los días y está ahí en el parquecito también en el día de hoy también que sorprende yo quiero darle ahí están con un tapón larguísimo evitando que la gente llegue temprano a sus labores subiendo motores o sea ayudando y asistiendo a la MED en eso está la policía estoy confiando de que esta reunión de que el general actual ya sabe cuál es la situación y él tiene un compromiso de producir una verdadera satisfacción en la población aunque no todo mínimamente y a él como le hemos dado el compás de espera que se que asuma la responsabilidad y me dice que tiene una buena oportunidad claro si quiere hacerlo bien tenemos otro contacto telefónico buenos días buenos días buenos días con quien hablamos buenos días mientras mientras la zona franca esté cerrada y las pocas oportunidades de la juventud que va subiendo Francis si no hay otra hoy era que de julio no hay otra alternativa las pocas oportunidades eso es un elemento para la juventud hay que darle oportunidad claro porque yo no quiero yo no quiero nunca aceptar nunca que un individuo cualquiera un osalvete vaya a robarle una cartera porque le falta la comida porque mentira los papás de eso se doblan en cuatro porque le doblan vendiendo café en la esquina conchando lo que sea así es gracias amables amables televidentes muchísimas gracias por su comentario valiosísimo como siempre en el vasano saluda reinaldo hernández desde ostos dice que está sin agua ostos sin agua de nuevo la crisis del agua potable vuelve reiterado escollo de la falta de agua así que muy bien ahí está la denuncia de reinaldo cristina dennis de la urbanización toribio camilo nos escribe nos manda los buenos días a todos la junta de vecinos de la urbanización toribio camilo le invita a los dueños de solares y casas a honrar con su presencia este martes 17 de abril a las 7 de la noche en la calle eñe con avenida cuarta en el primer edificio de esa calle de la urbanización calle dice eñe eñe y donde en la avenida cuarta o la cuarta avenida de la urbanización del primer edificio en la urbanización toribio camilo van a tratar asuntos relacionados a temas del arreglo de las calles y otros servicios ahí está la invitación bien cristina dennis es importante la visita de los dueños de solares así es porque aquí hay que buscarle la fórmula y responsabilidad tener un solar baldío donde hay vivienda y donde hay ocupación habitacional es una irresponsabilidad así es Manuel Liziano del sector Santa Ana manda aquí a las evidencias dice buen día equipo excelente equipo de mañana esto es en la salida de Santo Domingo operativo que ocasiones para para parar a quien va a trabajar porque la policía aquí sabe dónde es que están los que roban lo que acabo de mencionar en la que está la policía ahora mismo en estos instantes subiendo motores ellos están apoyando a la DGC pero mirele los uniformes amplíenle la imagen así que él no lo cree la policía nacional en eso es que está ahí no hay uno de la médica un poquito más adelante justo debajo del semáforo parando a todos esos pobres trabajadores que el perfil usted lo ve y los instrumentos que llevan de trabajo y a esos son los que paran reconozco la irresponsabilidad de andar sin cascos y muchos otros de andar sin papeles eso no debe ser no debe ser pero ellos muy bien saben dónde están los delincuentes la policía entonces están ahí apoyando a la DGC montando vehículos y trasladando motores que irregulares mira esto debe de organizarse cada quien que asuma la responsabilidad que corresponde eso no puede la policía ocupar aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al tapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y BIPIMES como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y BIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y MIPIMES ahora en ALAVER cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con ALAHORRO de ALAVER para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes ALAVER RD ALAVER asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el cita y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayan a comprar un motor de respeto contra un Kiwi RK-150 no compre burro ni banco representa y distribuía por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias antienvejecimiento y demoldeamiento corporal sin bisturí Te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética Para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana llegamos al momento de la entrevista central el café caliente y hoy nos lo tomamos con Luis Rosario Socia él es el regidor en la alcaldía de Pimentel gracias por estar con nosotros buenos días bienvenido a mí me gusta tú estás feliz muchas gracias y cuando no bueno sí pero hay motivo para estar feliz la administración está muy bien dándole gracias a Dios primero por la vida así es por la salud y por estar aquí claro por la salud explícame ese instrumento que tienes de toda mi familia encontré este instrumento ahí delante y esta gente ya empezaron a llamarme déjenme tranquilo que estoy en el programa con esta gente entonces encontré ese instrumento bueno me entretuve con algo en lo que oía la gente da pena la situación de nuestros pueblos increíble la desorganización como hablábamos como hablaban ustedes hace un ratito la falta de protección a la ciudadanía pero eso no pasa en Pimentel no no eso pasa en el país entero eso que ustedes hablaban de los puntos de droga todas esas cosas que parecen compra y venta no es que parecen no es que son compra y venta los ladrones que el ladrón que se roba un televisor va a punto de droga y lleva el televisor y lo intercambia por droga lamentablemente es lo que estamos viviendo en nuestro país y lamentablemente se da en todas partes del país es así lo que pasa que a veces y la policía sabe donde están pero Luisito venimos a hablar de Pimentel como llega Martín ahí que es lo que está pasando en el ayuntamiento de Pimentel mira la situación de Pimentel Pimentel tiene como dicen la gente fuego por las cuatro esquinas porque donde tú encuentras un pueblo con serias denuncias de irregularidades en el área administrativa en la alcaldía denuncias de irregularidades en el área administrativa en el hospital municipal un pueblo con un acueducto para darle agua a medio macorís y que el pueblo dure 10 y 15 días sin agua óyeme gracias a Dios pero la carretera también en los sistemas de drenaje y cloacas no, no, no cuando yo fui alcalde nos reunimos con la gente del gobierno me dijeron ¿cuál es la principal necesidad de Pimentel? dije las cloacas Pimentel tiene un sistema cloacal de hace 30 y pico de años que colapsó ya en Pimentel nosotros contamos una vez 332 zanjas de la calle de personas que iban a pedir permiso para destapar su baño entonces de ahí para acá cuantas más no hay colapsó el sistema cloacal de Pimentel pero lamentablemente el gobierno entiende Pimentel no garantiza los votos necesarios para invertirle 200, 300 millones de pesos en una cloaca lamentablemente es así no garantiza los votos necesarios además el gobierno le ha ido muy mal en Pimentel en las elecciones ¿tú me entiendes? ¿crees que sea un castigo por parte del gobierno al electorado? puede ser lamentablemente Pimentel no ha tenido los padrinos por ejemplo el que ha tenido Castillo en el gobierno no tenemos padrinos pero ¿cómo llega Martín a la sindicatura de Pimentel? ¿y qué es lo que está pasando ahí? hay un desfalco en Pimentel te voy a decir ahora déjame hacer tu encuentro ¿cómo llega Martín a Pimentel? recuerda que el tiempo vuela bueno yo estoy aquí hasta las 9 hablé con Julio Vaga me dijeron hasta las 9 tú vas a estar ahí porque Pimentel necesita Pimentel necesita que le digan lo que pase en Pimentel y yo vine a eso ¿cómo llega Martín? Martín es una figura pública una persona que se dedicó a llevar gente al hospital por eso le decían la ambulancia negra entonces se hizo muy amigo de los médicos Martín le llevaba torta le llevaba mamones a los médicos los médicos se hicieron amigos de él y Martín hizo de llevar un enfermo al hospital y lo atendían de manera rápida por él le pusieron la ambulancia negra por eso porque cargaba enfermo y a ser negro le pusieron la ambulancia negra entonces ¿cómo llega Martín al ayuntamiento? Martín le dieron un voto de agradecimiento y Martín le decía a la gente ayúdame que yo apiro al síndico pues Martín fue 10 años reidor antes de ser síndico que debió coger un chin ahí pero no cogió nada coger un chin de experiencia no de dinero de experiencia pero no cogió nada la gente le dio un voto de agradecimiento pero habemos mucho culpable famoso voto sentimental sí, sí, sí ahora habemos mucho culpable ¿por qué? hasta yo pues la gente dicen tú lo llevaste sí, yo lo llevé asumí un compromiso como partido y como partido era lo correcto lo correcto lo que tiene que hacer un político claro y apoyé a mi candidato pero se dieron muchas cosas atrás que hicieron que Martín que Martín sea síndico el día de hoy cosas que están escritas y que muchas personas debieron llegar primero que y por estupideces políticas que cometieron no están estupideces políticas de personas que fueron candidatos y no supieron armar ese muñeco para hacerlo y se coló Martín se dieron una serie de situaciones muy favorables en el partido nuestro pero muy desfavorables y con muchos chismes en los otros partidos quisieron que la cosa ya se dividiera y que Martín llegara y llegó logró ser síndico ahora Martín asume la alcaldía nosotros somos cinco reidores de cinco partidos distintos PRD PRM PLD PHD y partido reformista el único del partido de Martín soy yo una pregunta ¿cuál de esos partidos anda aliado con un mayoritario? ninguno ¿con un mayoritario? ajá no porque hay una hubo una alianza partido reformista PHD con nosotros es decir que hay tres ustedes son mayoría sí, sí, sí nosotros somos mayoría pero de algo la mayoría en Pimentel es total porque nosotros los cinco nos pusimos a turno para ayudar a Martín ahora Martín que no tiene y todo el mundo lo sabe los conocimientos necesarios para administrar una alcaldía pero Martín tampoco tiene los conocimientos necesarios para oír recomendaciones y Martín no oye recomendaciones ¿y qué pasa con esto? ve una cosa espérate Francis oye que pasa no es fácil dejarse asesorar cuando tú entiendes que tú lo sabes todo y el peor error de una persona es entender que lo sabe todo porque yo fui alcalde y yo tomé muchas recomendaciones de mucha gente y el que llega a una posición así llega sin saber por más que sepa por más que sepa si nunca tú has estado ahí en una posición ahí tú no sabes de eso tú vas aprendiendo en el camino pero tienes que dejarte asesorar nosotros a tono los cinco no hemos puesto a ayudar a Martín ahora Martín hace lo que le diga a su conciencia eso lo hace Martín y eso ha hecho que por ejemplo tengamos ya dos años prácticamente de gestión de Martín ha habido una escasez en las obras por inversión y Martín le decía a todo el mundo ayúdame que tú vas a comer con grasa ha habido una elevación de la nómina ¿ha faltado la grasa? no, no, no elevó la nómina totalmente está comiendo grasa está comiendo con grasa la elevó totalmente eso ha hecho una disminución en el dinero de la cuenta de inversión y por eso ha faltado una cosa vamos a hablar yo comprendo un poquito de la municipalidad un poquito yo aprendo contigo y yo cuando necesité asesoría tú ya te la pedí ¿verdad? y lo hiciste claro mira una cosa me preocupa que se identifique por parte tuya como regidor de que él alcalde asuma una decisión una postura frente a lo a la promesa de comer con grasa y sobrepase el 25% que corresponde para tener un tamaño de ayuntamiento respecto a la población laboral que él tenga tomar de obras o de inversiones dinero es una falta que grave que lleva a la prisión a la prevadicación por acusación de prevadicación y desfalco artículo 21 párrafo el 3 1 2 y 3 tú lo ves ahí artículo 21 entonces ¿qué está pasando? hay que poner un freno hay que poner ya ellos se comprometieron a poner ese freno ahora ahora ¿por qué se habla de desfalco en el asuntamiento? el sábado pasado la alcaldía municipal y el equipo administrativo de Martín nos entregaron una comunicación una comunicación diciéndonos que hay y encontraron irregularidades en el departamento de contabilidad y en la cuenta de transferencia de la nómina de pago de los empleados ¿qué tipo de irregularidades? en la cuenta electrónica ya la nómina electrónica de irregularidades desfalco personas que se que se depositaron dinero a su cuenta que depositaron dinero a otros terceros ahora ahora nos dan esa información eso fue el sábado eso fue no este sábado el otro el anterior sí ahora no nos entregan físicamente las pruebas nos dieron esa información no nos entregan las pruebas hemos estado exigiendo las pruebas físicas de eso y le hicimos una recomendación al alcalde de que se solicitara al banco de reserva de manera física aquí está la copia la carta firmada por todos los reidores de que se la solicitud al banco de reserva de manera física que no entreguen todos los movimientos de la transferencia porque no nos lo quieren entregar que fecha tiene esa misiva esa misiva es del lunes pasado después del sábado que nos dieron la información el mismo lunes se le hace la carta al banco de reserva para que no entreguen eso donde también la carta la firma el síndico y el tesorero la firmamos todo claro que sí porque la solicitud al banco de reserva la cuenta está toda al nombre del síndico si el síndico no autoriza que te den un movimiento de cuenta nadie te la va a dar ya nadie puede ir al banco de reserva a solicitar un movimiento y no es dueño y tiene que firmar el síndico solicitamos eso ahora sabemos que los trámites principalmente en el banco de reserva duran muchísimo y más si es en físico que la van estamos en espera eso ahora ahora yo si públicamente que no pueden pedir el banco no puede retrasar una información que no le están pidiendo que haga la investigación simplemente dame mi movimiento y mi balance y punto eso no puede durar más días si la alcaldía hizo una investigación interna con un contador nuevo que tienen interno no pueden decirnos a nosotros hay un desfalco por tanto pueden decirnos pero entéguenos las pruebas pero Luisito para que la gente tenga una orientación que monto de recursos llega a Pimentel que gana el síndico que gana los regidores de que monto estamos hablando de desfalco mira en Pimentel llegan dos millones seiscientos mil y pico de pesos es lo que ya vimos yo hice maravilla y de propio hay algo propio los ingresos propios del ayuntamiento algunos treinta cuarenta mil pesos mensuales no más de ahí porque no se recauda mucho impuesto dos millones cuantos dos millones seiscientos setecientos mil y que gana el síndico y los regidores mira el síndico allá el síndico allá gana setenta y ocho mil pesos de sueldo un regidor gana treinta y ocho mil pesos el síndico a nosotros nos atacan porque porque dijeron que no subimos el sueldo la gente no entiende que los regidores a nosotros nos pagan compensación de combustible le voy a poner un ejemplo celulares espérate allá hay flota flota nos pagan conversación de combustible te voy a poner un ejemplo un día llegó una comisión de obras públicas al ayuntamiento y van a reunirse con Martín entonces yo estaba recuerdo cerca de Villatapia dando un pésame y me llama Martín huyendo coge para el ayuntamiento que hay una gente de obras públicas que quieren reunirse pero Martín pero tú eres síndico pero ven para que lo reciba ven Luisito para que tú hable con ellos entonces pero Martín es síndico duró 10 años siendo regidor y llegué y le dije Martín y me senté con él pero usted tiene que aprender a recibirlo pues yo no puedo tener esta vuelta entonces a nosotros nos asigna una compensación de combustible a los regidores el alcalde mira hay dos órganos que es la alcaldía y usted el alcalde cobra 78 mil pesos el alcalde cobra viáticos ha cobrado viáticos de 50 mil pesos 30 mil pesos 35 mil pesos mensual el alcalde también se le también se le 30 mil pesos para un vehículo que utiliza también el alcalde el vehículo es propio y le pagan por no sé si el vehículo es propio o alquilado eso yo no lo sé pero le pagan 30 mil pesos por eso también recibe porque la alcaldía no tiene vehículo no no tiene vehículo también recibe gasto de representación el alcalde por 15 mil pero 30 mil pesos es suficiente para pagar un financiamiento y un vehículo del mismo déjame decirte cuando Martín entró cuando Martín entró hicimos todas las diligencias para que la alcaldía comprara un vehículo porque la alcaldía no tiene vehículo y en Hacienda nos dijeron como lo establece la ley el ayuntamiento puede comprar un vehículo para pagarlo en un año y el ayuntamiento de Pimentel no aguanta un gasto así para pagarle un año entonces te exigían un vehículo de menos de 5 años de uso o sea cuando tú compras un vehículo del 2013 para acá es un vehículo caro ¿te entiendes? entonces no comprendo esa parte tendría que yo revisarlo en Hacienda en Hacienda no, no es que Hacienda el ayuntamiento es autónomo es lo primero el ayuntamiento tiene autosuficiencia para actuar no, eso son eso son no, lo que pasa que si va a coger un préstamo a través del banco reserva pero tienen ¿y cómo es que hacen los préstamos en cooperativa que no son del sistema? ah, si lo hacen directamente aprobado por la SAC ah, entonces mira, una cosa vamos a entrar en materia pero Francia la parte del desfalto exactamente la parte del desfalto es estridente partiendo de un hombre o de una administración de un hombre que socialmente ganó una reputación y aunque ahora el pueblo seguro se debe estar lamentando que por la popularidad no se puede pensar que haya resultados positivos cuando tú no tienes experiencia de administrar ni de lo público hay varios ejemplos de eso y hay varios ejemplos y lo hemos vivido aquí es decir la popularidad la popularidad no significa que puede resultar capazmente provechoso para un pueblo ¿qué medidas ha tomado sin componerse para ayudar a Martín? la medida la medida que tiene como responsabilidad el órgano fiscalizador y el órgano de responsabilidad normativa del municipio ¿qué medidas tomarán ustedes entonces? nosotros estamos en el día de hoy haciendo un llamado a la cámara de cuentas para que intervenga el ayuntamiento un llamado la solicitaron formalmente por escrito nosotros estamos estamos en espera de que la alcaldía y el banco de reservas nos entreguen la documentación porque sin documentación yo no puedo acusar a nadie ¿y de cuánto dicen que es el defalco? el defalco se dice que es de 2 millones 700 mil pesos o sea más de lo que llega mensual sí aproximadamente de lo que llega en un mes pero el alcalde como representante autónomo de la alcaldía es quien debió pararse públicamente hace mucho desde que supieron la información a decir hay problemas en el área financiera del ayuntamiento aquí faltan tanto si nosotros hacemos este llamado bueno Feli Rodríguez hizo lo propio lo denunció y mira la consecuencia pero caiga quien caiga caiga quien caiga oye alguien tiene que pagar es lo que yo he dicho toda la vida con el caso de Feli lo pueden acusar de 400 millones ahora los que tienen que aparecer son los 25 de la nómina que esos se desaparecieron ellos tienen que aparecer y alguien tiene que pagar alguien va a tener que pagar esos 2 millones este 100 Tere entre con el café venga vamos a permitir la Tere si estamos el café para entonar la conversación y seguir en materia mira entonces lo siento pidieron a la contraduría que viniera a la cámara perdón no 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 gracias Tere hoy hoy ya le he explicado que me está esperando hoy es que nosotros sin una prueba fehaciente Julio no podemos acusar a nadie claro que ha hecho un desfalco ahora si la alcaldía y el área administrativa del ayuntamiento tienen las pruebas ellos responsablemente deben irse a la fiscalía y hacer una solicitud a la cámara de cuentas para que intervenga el área administrativa del ayuntamiento que le dijeron del banco de reservas que en que tiempo van a durar para eso no dieron el tiempo que iban a estar trabajando creo que es una locura una locura pero una cosa Luis respecto al área administrativa se tiene allí un encargado de la nómina un tesorero un contador un asistente de contador me imagino que tienen una gerencia financiera no el tamaño no lo el tamaño no lo ni tampoco hay un contralor que es el es decir que ustedes tienen que hacer la fiscalización ustedes nosotros mismos tenemos tres funcionarios de ese orden que dicen ellos o ustedes están ahí trabajando según no se suspendió solamente a la contadora pero la contadora hizo el vuelo y se fue para Nueva York ah pero es una denuncia grave es decir esto es una realidad grave claro que si la contadora la contadora así sale corriendo sin crimina la contadora acusa de las irregularidades se fue para Estados Unidos y que pasó con su esposo que también estaba involucrado supuestamente el esposo no está tampoco se fue también supuestamente se fue por eso hacemos el llamado bueno pues ustedes tienen ahí la fiscalía empezar un proceso de denuncia a esa mujer a esa persona que tuvo una responsabilidad con la certificación de que ella es todavía usted no lo ha destituido todavía mira tú que sabes de eso Francis se hicieron las cosas con muchas irregularidades por ejemplo cuando la alcaldía suspende la contable ante indicio o lo que sea de irregularidades primero la hace sin comunicarlo a la sala es lo primero un error un error de la alcaldía es un funcionario si la ley dice que el contador y el tesorero la alcaldía debe informarlo a la sala y lo va a suspender lo hicieron autoritariamente no solamente eso nombraron otro autoritariamente también sin pasarlo por la sala porque Martín desconoce todas esas cosas siendo 10 años pero entonces él no merece estar al frente de ese ayuntamiento pero hay una cosa Luisito que yo que ustedes van a hacer como consejo de regidores ustedes son los responsables ustedes pueden tomar cartas hacer un llamado a la cámara de cuentas de la contraloría para que intervenga el ayuntamiento pues ya es urgente eso es lo que nos compete a nosotros como sala doctor Luisito Rosario Sociedad el síndico de Pimentel no entiende como teniendo una contable que supuestamente hizo eso y existiendo una tesorera no estén más personas involucradas solamente como la contable exclusivamente ella puede hacer según las informaciones según las informaciones presentadas por el equipo administrativo del ayuntamiento en el manejo de las transferencias electrónicas de pago de sueldo era que se hacían los cambios en el monto eso lo maneja una sola persona ¿quién? ¿cómo se llama? el contable ¿cómo se llama? el Gianni López Cruz ella era la que manejaba eso directo ¿y qué tenía de responsabilidad el encargado de nómin? es que el encargado porque se supone que el encargado de nómina refleja la lista de empleados la nómina se imprime y también se revisa obviamente que no era de él sino la contable y el alcalde claro que sí la nómina se imprime física se revisa el alcalde y el tesorero le daba el mismo monto autoriza la nómina vamos bien ahí ¿verdad que sí? autorizar la nómina cuando tú te metes al sistema tú que eres el contable es que hace la transferencia correcto con un clic o sea una persona Juan Pérez decía que venjaba 3.500 pesos pero en la computadora en la nómina electrónica le ponían 5.000 claro que sí hacían el cambio después de impresa es decir este es el documento impreso impreso y si yo estoy revisando que aquí hay un pago de cuánto ahí tú dices que Francis gana 10.000 pesos pero yo tengo un pago total de 2 millones de no de 700.000 pesos de 700.000 pesos y ya cuando se autoriza a que se envíe al banco antes de enviarla por la vía electrónica aumentaba ya y tú ganabas 10 antes de mandarla al banco te ponían que ganabas y se fueron a 100 y entonces esos empleados que fueron beneficiados con esos montos están en el ayuntamiento todavía no es que solamente hay 12 era a dos cuentas que se mandaban la cuenta de ella misma y la cuenta del esposo ay Dios santo que tiempo duró todo ese proceso de espacio ustedes se dieron cuenta ahora pero que tiempo hace que le están robando según la alcaldía que no nos ha entregado todas las informaciones tiene meses en eso pero no nos las han entregado nosotros les hemos estado exigiendo a ellos que nos entreguen toda la documentación y solamente la está manejando de los reidores solamente el presidente de la sala José Gruyago la tiene él él y el equipo ellos han hecho todas las acciones que han emprendido las han emprendido ellos y nosotros bueno esto es grave y esperamos que Pimentel que no pero esperate y no hasta la vuelta ya el tiempo es oro no, no así no me gusta yo según tú tienes que irte a trabajar óyeme una cosa pero creo que estamos más que edificados un llamado un llamado un simple llamado primero al alcalde tu amigo mi amigo y mi alcalde porque sea lo que sea yo sé que Martín no tiene ningún tipo de responsabilidad en eso lo sé y estoy seguro Martín Gómez y mi hermano Martín que le haga un llamado a la población y que le explique con su equipo administrativo lo que pasa ahí y si hay que ir a la fiscalía poner una querella lo que sea que la ponga pero que actúen debieron hacerlo debieron hacerlo hace mucho que actúen y no dejar que seamos nosotros entonces que traigamos la voz de alerta y está pasando esto no, 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 actúo que usted es el alcalde para que entonces después nos sigan diciendo que soy yo si yo tengo que ver eso claro y los propios ciudadanos gracias a Luis Rosario ya llamamos muchas veces Socia ex alcalde actual regidor del municipio de Pimentel por estar con nosotros y darnos estas explicaciones estas informaciones y esperamos que ustedes salgan a camino como pueblo como ciudad y como alcaldía y que se pueda corregir y perseguir correctamente a estas personas si son culpables correcto no se muevan y gracias a ustedes por estar con nosotros de mañana que aún hay más y gracias a ustedes yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un horror y para corvos y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando no vayan a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro bajo representada y distribuida por Moparinsa si compras un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende desde la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra, extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero usted es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas ahora en Alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaber RD Alaber asociados con el servicio Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Estación de combustible Texaco Cenoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Cenoví carretera San Francisco de Macorís con Trovas kilómetro 12 Cenoví 809-290-8931 809-290-8115 Se me ha perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Fulano de Tal Entertainment presenta Diomar y la Mala y junto a ella el duende del país Freddy Ginebra ella canta y él cuenta a Sonia una noche de emociones con anécdotas cuentos y canciones que nos harán vivir sábado 21 de abril 9 de la noche en el gran salón del Hotel Las Caobas boletas a la venta en Raquel Travel Bocatus Liquor Store más información al 829-642-1213 ella canta y él cuenta a Sonia Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana con Luisito se habla y se... Sí, después de la entrevista formal aquí detrás de cámara otra conversación como siempre muy amable Luisito así como debo recordarles a ustedes Ciana Ciana donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Ciana ya lo vieron ustedes en el set de la entrevista este conjunto hermosísimo con esta blusa con esas mangas espectaculares que están muy de moda y perlas la encuentra en Ciana en otros colores está disponible también en la calle El Carmen esquina Papi y ahí estamos Ciana donde vestir a la moda cuesta menos 809-588-2395 para mayor información Fulmo Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces en esos hoteles que hay tantos malos olores y también en las plantas de tratamiento y en los sépticos y en las granjas avícolas en la granja porcina en la granja ganadera que esos malos olores invaden todo el vecindario los microorganismos eficientes es la solución cero malos olores cero gusanos cero moscas llame al representante exclusivo para República Dominicana ingeniero José Elias Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente amigable con el medio ambiente y su salud es o son nature la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural aplicamos terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada o son nature se encuentra en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 allí está el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud que le van a devolver satisfacción de forma natural en o son nature su teléfono 809-294-6426 y yo les recuerdo que cuido mi piel en Nutri Beauty centro de medicina estética y nutrición también somos distribuidores exclusivos de los productos Bionature Organic Skin Care el teléfono en pantalla 829-497-9091 para mayor información producimos jabones y cremas totalmente orgánicas para el cuidado de tu piel Nutri Beauty centro de medicina estética y nutrición si tú quieres tener unos lentes que te acomoden a tu contorno facial a tu cara y quedar bien linda y cuidando tus ojos también óptica máxima visión solo marca solo prestigio profesionales haciendo su labor contigo para cuidar tus ojos visítelos calle Castillo esquina La Cruz teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio bueno supermercado Almanzar en la Juarana les recuerda que no tiene que salir de la Juarana ya que todo lo encuentra en el supermercado Almanzar un supermercado por departamento donde usted encuentra toda la mercancía y todo lo que necesita aceptamos tarjeta solidaridad nos encontramos en la avenida en la calle principal 34A Las Juarana tan nuestro como la Juarana supermercado Almanzar así es agradecer a la Nestlé la Nestlé la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición que nos están invitando la Nestlé nos invita al cierre de la iniciativa Nestlé por tu corazón ya lo hicieron cuando aperturaron este proyecto importantísimo y ahora lo cierran mañana será el cierre mañana miércoles 18 a las 9 de la mañana en la ciudad agropecuaria acá en San Francisco de Macorís muchísimas gracias por la invitación agradecer a la invitación que nos cursa la directora Carmen Santiago Paez Paez directora general de la UAS San Francisco a participar del programa de actividades del 53 aniversario de la guerra de abril del 1965 a realizarse los días del 13 al 28 de abril actividades en conmemoración y recordación de la guerra del 65 para hoy invitarles a la apertura exposición gráfica titulada la prensa en los 12 años de Balaguer organizada junto al museo memorial de la resistencia y el colegio dominicano de periodistas seccionado arte gracias por la invitación y así están invitados todos los franco macorizanos y la región a través de nuestro espacio de mañana también el liceo Pedro Enrique Sureñas Invita a la feria que está celebrando con motivo del día mundial de la tierra este 22 de abril es día de la tierra y siempre este liceo hace feria conmemorativa al cuidado del medio ambiente esta es la tercera versión está dedicada a Luis Edmund esta feria y nos están invitando a que pasen por su local los días 18 19 y 20 de este mes de abril para que puedan ver el desarrollo de esta feria científica que realiza este liceo Pedro Enrique Ureña así muchísimas gracias por la invitación y gracias por estar en sintonía los números que nos escriben por el whatsapp el que termina en 3446 que me manda un video gracias dice que es Guarionex le conocen como Keco pero que en internet se llama Enrique Veneno ay Dios santo aquí está él está desde el Bronx mirando el programa muchas gracias como que le dicen el veneno no déjame ver Enrique Veneno Enrique Veneno saludos o sea el nombre Jack Veneno saludos gracias por vernos Elías de sector Espino la nos saluda dice buenos días con ustedes se debe orientar psicológicamente a cada ciudadano para prevenir que más jóvenes se quiten la vida que lamentable que la sociedad se quiera sin otro joven trabajador así es Elías tiene toda la razón Emanuel Checo de sector La Alta Gracia manda esta foto dice buenos días un saludo especial de parte de Emanuel y ahí está pero ese hombre mira lo flexible que es no puede ser bienvenido Hidalgo de Villa Olímpica nos escribe como todos los días dice Francis en los 70 los años 70 el capacito se vio en una situación difícil estuvo militarizada por mucho tiempo después se vio el cambio desde esa época todo ha cambiado digo que se vivió esa situación caótica ahí está contando esa historia esa parte de la historia Elvis Alberto nos manda la lectura bíblica de hoy para hoy martes 17 la lectura del evangelio según San Juan capítulo 6 verso del 30 al 35 gracias por enviarnosla gracias el número que termina en 3443 nos da los buenos días en la entrada de la escuela María Alta Gracia Paula hay un tiroteo y los niños no pueden pasar está ubicada en Villa Verde atención prensa atención prensa atención la policía también departamento de prensa y la policía nos reportan un tiroteo en la entrada de la escuela María Alta Gracia Paula ubicada en Villa Verde así es ojalá y no haya nada que lamentar ahí Yolanda de Pisa Costura Yolanda Santos nos escribe nos manda una postal muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso Yolanda el número que termina en 5885 buen día soy Silvano Amparo de Pimentel Luis me conoce muy bien ¿en quién ejecutado el 40% aproximadamente de los 34 millones? porque ellos no han declarado sus declaraciones de bienes ninguno de ellos ni siquiera al alcalde porque ellos tienen un gasto de representación que Martín le está pasando a ellos de la cuenta de inversión Luis tiene conocimiento de eso fue la mano derecha por 6 años de Luis y fue recomendada por él a Martín la contable de Luis también si fue trabajó en la gestión de Luis y en la antena él no lo comunicó que fue de la antena y de Cándida también y ahí se comportó porque fue auditado Luis al salir y todo estaba en orden pero al no tener una dirección como la tenía antes ella se vio solita Edward Hernández también escribe Edward de Jogo Bonito nos da los buenos días a los tres dice que mantienen informado todas las mañanas las denuncias que le hicieron del coronel de la Cruz Villarribas es cierto a ese policía le gusta atropellar a los ciudadanos de Villarriba y el día de la muerte de Vladimir en la calle Papi Olivier con José de Lorbe ese coronel de la Cruz estaba en la esquina Libertad con Papi Olivier el día de la muerte de ese muchacho revolucionario y con ese fusil en mano es el principal sospechoso y nadie lo busca para juzgarlo buscarlo da pena y vergüenza con el Ministerio Público y estas autoridades policiales es la opinión de Eduard Hernández de Jogo Bonito Joel Martínez manda esta imagen dice elecciones de la UAS para 2018 dice que el grupo estudiantil responsable y comprometido por el bienestar de los estudiantes y de nuestra alma mater hemos decidido apoyar al maestro Roberto Marte a la dirección general de nuestro recinto San Francisco de Macorís ahí está nos quedan dos cerramos con Mercedes Ramón Molina de los Rieles que nos presenta evidencia de abandono total y del alcalde dice el único esparcimiento de recreación de los nenitos de este sector dice ahí o los niñitos quiso escribir ahí está Mercedes Díaz gracias por estar en sintonía dice que son 14 años que tiene Martín Rosa la ambulancia negra y Altagracia Frías Ortega de los Grullón nos manda una postal buenos días gracias a todos y ya llegó el tiempo de Fulvio así es adelante hermano Fulvio muchas gracias Raquel muchas gracias Francis en esta ocasión en estos breves minutos que quedan quiero compartir con ustedes la cumbre de las Américas y las declaraciones de nuestro presidente Danilo Medina Sánchez la cumbre de las Américas es un conclave que se celebra con la participación de todos los presidentes de América en esta ocasión también tenía que asistir Donald Trump y por razones que todos conocemos con el asunto de Siria se excusó pero ahí estaban la mayoría de los presidentes de América a uno de los que no se le invitó fue al presidente Maduro de Venezuela por considerarlo una dictadura en este momento entonces en ese cónclave de los países de América que en esta ocasión se celebró en Perú se toman temas del momento temas relevantes y temas que tienen que ver con todos los países participantes y no participantes en esta ocasión a raíz del terremoto que ha ocasionado las acciones de la empresa fraudulenta la empresa sobornadora de Odebrecht en todos los países donde ha trabajado que ha traído como consecuencia que presidente tenga que salir del poder vicepresidente tenga que salir del poder expresidente tenga que estar preso funcionarios tengan que estar preso y ha traído también muchas reformas que hay que hacer dentro de la parte administrativa estatal a raíz de de eso se tomó como punto principal en ese cónclave la corrupción el ataque el perseguir la corrupción y la impunidad en toda América al finalizar después de los debates y los discursos y las presentaciones cosa que esto lleva tiempo primero en las secciones diplomáticas de cada país debatiendo el tema consensuando el tema conceptualizando el tema y luego ya los presidentes entonces presentan sus discursos presentan sus opiniones y al final se emite una carta semejante a lo que hacen los obispos en este país la carta pastoral esta es la carta de los presidentes de las Américas la carta del cónclave de el cónclave de las Américas que esta vez se hizo en Perú y esa carta tiene cinco puntos principales tiene más pero referente a lo que es la corrupción y la impunidad tiene cinco puntos el primero de esos puntos es fortalecer la institucionalidad porque un país que no tenga instituciones fuerte es imposible perseguir la corrupción es imposible desvelar la impunidad la fortaleza de la institucionalidad es esencial es coyuntural para poder atacar a la corrupción en un estado que no tenga libertad de derechos en un en un estado que no tenga consecuencias judiciales de derechos no puede existir persecución a la corrupción y a la impunidad ellos pusieron ese punto número uno fortalecer la institucionalidad y como se fortalece con la independencia de poderes la independencia de poderes que puedan actuar independientemente sin la influencia del estado sin la influencia de los presidentes sin la influencia de los empresarios sin la influencia de los políticos de turno y ese es el segundo punto fortalecer la autonomía y la independencia cuando se fortalece la autonomía y la independencia en las instituciones públicas encargadas y responsables de atacar la corrupción y la impunidad cuando esas instituciones no se arrodillan al estado no se arrodillan al ejecutivo no se arrodillan a los políticos no se arrodillan a los empresarios ahí tiene autonomía ahí tiene independencia que por ley les toca a esos poderes ser independientes y les toca también las asignaciones del presupuesto para ellos poder operar con independencia no son puestos esas personalidades en esas diferentes instituciones estatales por el ejecutivo son cosas independientes con otras normativas para ser elegidos que no depende del presidente que es una de las flaquezas de aquí que la suprema corte de justicia que el procurador general de la república que los tribunales los jueces el ejecutivo es el principal para poner personas ahí tercer punto iniciativa para articular organizaciones que persigan la corrupción que persigan la impunidad instituciones sociales que en estos momentos son responsables de perseguir por ejemplo en el mundo existen instituciones especiales que se encargan de eso como el foro económico mundial como el libre acceso a todas las informaciones y persecución a la corrupción diferentes instituciones así también existen aquí por ejemplo la marcha verde que es un movimiento social fortalecer estos organismos ese es el punto número 3 que tomaron como decisión todos los presidentes de América que participaron en la cumbre de las Américas el 4 cultura de transparencia y participación ciudadana un punto muy importante porque a nosotros como los dominicanos nos han vendido transparencia por más de 20 años como lo más transparente del mundo cultura de transparencia pero aquí esa cultura de transparencia es cultura de oscuridad tenemos una dirección de ética que no funciona tenemos un peca de persecución a la corrupción que no peca nada y en fin son instituciones que vienen a ser también partícipes de la misma corrupción porque en la mayoría de los casos todos sus sueldos y sus gastos prácticamente es para nada que el pueblo lo paga porque no se han visto reacciones fehacientes y serias y cuando lo intentan lo hacen mal hecho adrede para que no protesten para que no propere para que no prospere y esto esta cultura de transparencia y participación ciudadana este intento que se ha hecho aquí de libre acceso a la información este intento que se ha hecho aquí de libre cultura a la transparencia lo han frustrado y lo han dañado y lo han empañado continuamente en el que hacer diario con todos los expedientes que hay archivados y con el manejo de los pocos expedientes que se están tratando el quinto punto es una campaña de concientización de concientización en los ciudadanos no el refrán prácticamente común que hay en nuestras calles que dice si tú llegas roba esa creencia que si llegas roba ha faltado ese nivel de campaña para fortalecer la conciencia del pueblo dominicano desde el más pequeño hasta el más grande y son los más grandes llamados a llevar esa conciencia esa educación de conciencia al pueblo dominicano porque ellos son tomados de ejemplo y aquí en nuestro país nosotros tenemos dos segmentos de corrupción altamente contaminado perseguimos a nuestros jóvenes en los barrios sin empleos que son atracadores que son violadores que son matadores que son ladrones y ese escándalo nos esconde el escándalo de los ladrones de arriba de los de cuello blanco un joven abajo delinque y mata por un celular por una motocicleta como pasamos aquí lamentablemente ayer con el dolor de esta familia de este joven de 20 años pero ¿cuánto no mueren cuando un funcionario grande de cuello blanco se lleva el presupuesto que le pertenece a los pobres para darle servicio para darle salud para darle medicina no es justificando uno y queriendo inculpar al otro pero el grande es más responsable de más sangre vertida en nuestras calles por el medicamento que no llega a tiempo y muere el paciente por las atenciones que no llegan a tiempo y también por escurecer la mente la falta de oportunidades de trabajo y de educación de la población llana y en ese escenario en ese escenario allá en el conclave de las Américas fue mi presidente Danilo Medina Sánchez que a mí me avergüenza me avergüenza hablar de que aquí en República Dominicana se ataca la corrupción se persigue la corrupción cuando desde el Estado se ha protegido con la impunidad a la mayoría de los funcionarios y esa auditoría que hoy habla de la ONSA yo quiero que él o los ejecutivos o los funcionarios nos digan a nosotros como pueblo qué ministerio qué dirección pasa una auditoría en estos momentos si la pasa el Ministerio de Agricultura si la pasa Cancillería si la pasa Salud Pública si la pasa Educación yo quiero que me digan cuál pasa una auditoría cuál de las instituciones del Estado pasa hoy en día una auditoría para decirme a mí que están persiguiendo la corrupción y el Canciller salir diciendo que aquí hay menos pobres que aquí somos ricos porque aquí se ataca la corrupción cuánta burla nosotros tenemos que soportar como dominicanos de parte del Ejecutivo y de parte de sus funcionarios ojalá que otra burla ahora sí no se vuelva a repetir y que verdaderamente se persiga la corrupción que se está tragando más de 200 mil millones de pesos todos los años en toda la francachela y en el pilfarro de los funcionarios que hoy nosotros nos gastamos esos con lo que usted cuenta para la reelección del 2020 que se hace oído sordo ciego y mudo sin embargo las realidades están ahí y a cada rato explota una institución ojalá y se la hagan a todas como dice la ley a ver si una pasa una auditoría muchas gracias gracias por tu tema bueno una noticia de último minuto ecuador confirma el secuestro de otras dos personas en la frontera con colombia lo ha dicho el ministerio de interior ecuatoriano y lo atribuye al secuestrado el secuestro lo atribuye a guancho denominado el guancho guancho el mismo asesino del equipo periodístico que ustedes recuerdan la semana pasada que se confirmó la muerte de las tres personas dos periodistas y su chofer pues ahora es una pareja un hombre y una mujer fueron secuestrados en la misma zona la misma zona donde fueron secuestrados también los periodistas lo acaban de hace unos instantes de confirmar las autoridades mediante un twitter que cito a través de comunicación con alias guancho conocemos sobre el secuestro de dos ciudadanos tenemos la prueba de vida de una pareja de la que desconocemos su nombre y en la página RT de televisión rusa RT ahí está el video de las dos personas secuestradas las dos personas la evidencia que mandaron hacia las autoridades otra vez otro secuestro más en la zona de Ecuador penoso esta situación un tema que damos seguimiento nos vamos por hoy si Dios quiere estaremos de regreso mañana gracias por su fidelidad gracias por su compañía de mañana